El Socorro, la cuna de héroes que te acogerá sin condiciones. Encuentra en sus numerosos museos y monumentos la historia de los inquebrantables comuneros e inspírate en ellos para exaltar tu valor. Conoce El Socorro, uno de los 17 destinos que integran la red turística de pueblos patrimonio. Es el momento de Colombia. Seguro te va a encantar. Gracias.